... DJs, 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 DJs... Los Taylos vacilando en la barra, en la discoteca, con DJs, 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 DJs... Es para llevarte a la cama, no me cojas la llamada, es decir aquel que amas, no me siento y amas, es para llevarte a la cama, no me pidas a mi perdón, mira que yo no soy yo. Con la cama mamita te llevo yo, no soy tu profesor en esta lección, besito para ti, besito para mi, besito para ti, besito para mi. Sé que te gusta mi cumbia, sé que te gusta mi cumbia, sé que te gusta mi cumbia, sé que te gusta mi cumbia. Oye yo no sé lo que quieras tú de mí, que te lo ponga por delante o por atrás, vamos a hacerlo suavecito con la cumbia que te gusta, que te excita más, 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 álzame la mano si tú quieres más, no me digas que no, no me digas que no. Si el te llama, es para llevarte a la cama, no le cojas la llamada, es mentira aquel que amas, si el te llama, es para llevarte a la cama, no me pidas a mi perdón, mira que yo no soy yo. A la cama mamita te llevo yo, yo soy tu profesor en esta lección, besito para ti, besito para mi, besito para ti, besito para mi. Malas y tensiones que él tiene contigo, él después se hace llamarse a tu amigo y no entiendo, no te quiere con nosotros, con quien tú vacila me tienes ya loco. Vamos a refrescarnos con agüita de bobo y cuidarnos con lo que vayas a hacer, no se pongas loca comiendo de mi piel. Sé que te gusta mi cumbia, sé que te gusta mi cumbia, sé que te gusta mi cumbia, sé que te gusta mi cumbia. Sé que te gusta mi cumbia, 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 sé que te gusta mi cumbia. DJ con Yocte, y waves me're a yaya... Gracias por ver el video.